Esta es la maquinaria naranja, Bucaneros de la Güeyra. ¡Ya tú sabes! Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del Vitoral. ¡Bucaneros de la Güeyra! ¡Somos la Güeyra! ¡Somos Bucaneros! ¡Somos los guayristas! ¡Somos la maquinaria naranja! Amigas y amigos de la maquinaria naranja TV, bienvenidos a esta nueva edición. Ya cerrando el 2013, entrando el 2014, en lo que sabemos será el año para Bucaneros de la Güeyra. Un programa muy especial porque estaremos, por supuesto, recordando parte de lo que fue ese año 2013. Hoy vamos a conversar con Alberto Díaz, el ente general de la organización. Uno de los motores principales de este equipo que logró tantas cosas la temporada pasada en plano individual. En conjunto, todo esto le valió también para ser designado equipo ejemplar del año 2013. Pero ya pensando en este año que comienza, en el 2014, los movimientos que se hicieron en esa base criolla del equipo. El anuncio de los importados, la confirmación de Robert Horsby, la posible llegada también y regreso de Mika Riley. En fin, Bucaneros de la Güeyra trabajando en pro de darle lo mejor al fanático. Una fanaticada que creció y que en el 2013 apoyó enormemente a su equipo en el buque José María Vargas. Y sabemos que en el 2014 el apoyo será fundamental. Bajo la producción de Roger Escobar y la gente de Render Foto Video, nuestro equipo con la asistencia de Félix Barco, de Víctor Fran Méndez Jr. y Sofán Monasterios, un servidor a Tirano Hidalgo Peña, junto a Carlos Lloher Martínez presentándoles la maquinaria naranja. Recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Bucaneros BBC, en Facebook, Bucaneros de la Güeyra, y nuestro website que es www.bucanerosbbc.com.ve. Hablamos con Alberto en este programa, vamos a recordar cosas importantes del 2013 y cómo se está trabajando a nivel de base, a nivel de talento joven, a nivel de conformar un equipo que en este 2014 nuevamente sea protagonista. Comenzando el nuevo año, un año que estamos completamente seguros será de éxito para nuestra organización, para Bucaneros de la Güeyra. A continuación, la maquinaria naranja. La maquinaria naranja TV, el programa oficial de los Bucaneros de la Güeyra. Hoy es de Macuto, estamos en Macuto, parroquia histórica, parroquia de nuestro estado. Estamos muy cerca de donde el pintor de la luz, Armando Reverón, pasó sus últimos años de vida, donde estaba su castillete, donde esa gran figura de las artes plásticas a nivel mundial brilló aquí en la Gueyra con su marca nibe de fondo. En Macuto, en esta parroquia tan alegre, parroquia que apoya a sus Bucaneros de la Gueyra. Y de Macuto nos vamos a Maiketía, al centro, porque en la etapa navideña estuvo muy concurrido ese centro de nuestro estado, Maiketía. Conversamos con los paisanos, vemos cómo está el ambiente, la alegría, rumbo a esta LPB 2014 con sus Bucaneros de la Gueyra. Amigos de la maquinaria naranja, nos vinimos aquí al centro de Maiketía en este pleno 31 de diciembre con mis paisanos. ¿Cuál es tu nombre? Adolfo Heredia. Adolfo. Bueno, Bucaneros de la Gueyra el año pasado tuvo una tremenda actuación, sin duda alguna. Algo que a todos nosotros, los guaireños, nos alegró. ¿Qué opinas de Bucaneros? Bueno, aparte de su mejor labor que hizo el año pasado, espero que este año venidero sea mejor todavía. Y que otra cosa más, que los tiburones que campeón este año, si Dios quiere. O sea, que vamos por el doblete. El doblete. Bueno, amigo de Bucaneros, que este año venidero le vaya de maravilla y le dé, aparte de mucha salud, fuerza para seguir ganando y que sea campeón este año. Bien, mi paisano, mi paisano Adolfo y su hijo, ¿cómo se llama? Manuel. Y su hijo Manuel. Par de paisanos de la Guaira, aquí en la Maquinaria Naranja. Amigos de la Maquinaria Naranja, nos vinimos a Maiketía, aquí en pleno ambiente de 31 de diciembre, ya para comenzar el 2014. Y una de las figuras más importantes del periodismo deportivo en Vargas. Además que es docente, mi profesor, abogado, gran amigo. Hombre, reconoció el deporte, el profesor Galvi Guzmán. Bueno, profe, bienvenido a La Maquinaria Naranja TV. ¿Y quién más que usted para hablar de lo que fue esa estupenda temporada 2013 que alegró a este pueblo y a nuestro paisano? Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias, Dilano, y por la oportunidad que me estás dando. Sí, efectivamente, Bucaneros hizo un gran esfuerzo. Hay que reconocer que los directivos hicieron un gran esfuerzo para conformar un equipo ganador. Y, de hecho, se está trabajando igualmente para el 2014. Me consta, pues, que este año han hecho un esfuerzo para conformar un equipo ganador que permita darle esa alegría y esa satisfacción a los fanaticas del baloncesto en Vargas para que vaya a una gran final y dispute. Y ojalá que también se logre el título de los tirones de la Guayna del Weibol y sea una cadena que permita que los Bucaneros de la Guayna también logren el campeonato en esta temporada 2014. Profesor, a través de la página del diario, la verdad, hemos visto su gran apoyo al equipo y eso se refleja en el apoyo a los fanáticos porque leen, porque usted hace sus análisis. Vimos cuando reflejó que llegó Diego al equipo, que llegó el oso Silva. Hay ese feeling y por eso queremos públicamente agradecerle también porque usted es parte de esto, de un proyecto que muy pronto tendrá un gran fruto como lo será un campeonato. Así es, Dilano. Uno va a hacer el trabajo. No trata de informar a la gente, eso es lo que me llena, me haga mucha satisfacción que la gente por lo menos en la calle le reconozca el trabajo que tú hagas y cuando te dan premios, bueno, mejor todavía. Yo lo que sí le hago una sugerencia, siempre se lo he hecho a los directivos, es que tienen que buscar manera de que el Bucanero tenga más identidad con el pueblo y tiene que ser a través de las escuelas de formación de desarrollo, la visita a los lugares sociales, los niños excepcionales, los centros de refugio, que lleve el juguete, una cantidad de cosas que permita que la gente se identifique con este equipo Bucanero de La Guayra. Profe, como siempre sus palabras son parte importante para nosotros. El profesor Galvi Guzmán ya lo dijo de doblete, tiburones y bucaneros, así que vamos pa' esa. Vamos a ligar a nuestra gente aquí desde Maiketía, en pleno ambiente 31 de diciembre, rumbo al 2014, somos La Maquinaria Naranja, el programa de los Bucaneros de La Guayra. Bajo el sol caribeño, el sol de Vargas con el mar Caribe, aquí en Macuto, hacemos la primera pausa, ya en este 2014, en lo que será el gran año de Bucaneros de La Guayra. Pausa, en breve mucho más, de La Maquinaria Naranja. Somos Bucaneros, somos los guayristas, somos La Maquinaria Naranja. Ya tú sabes, ya tú sabes. Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral. Bucaneros de La Guayra, somos La Guayra, somos Bucaneros, somos los guayristas, somos La Maquinaria Naranja. Desde su llegada a Bucaneros de La Guayra, se hizo cargo de la gerencia general. Sin duda alguna, la organización tomó un rumbo importante, un rumbo de éxitos, un rumbo de formar nuevos talentos y de tener una importación estable. Todo esto se sumó para que en el año 2013, Bucaneros de La Guayra tuviera la mejor actuación de su corto historial. Tanto así, que logró la designación de equipo ejemplar del año. Él es el gerente general de los Bucaneros de La Guayra, el doctor Alberto Díaz. Hoy lo tenemos aquí, en La Maquinaria Naranja. Vamos a conversar lo que fue el gran año 2013. Todas las cosas que se lograron en conjunto, como organización, y también en el plano individual de cada jugador. Además, el trabajo de la base, el trabajo como organización, ya en este 2014. Porque sabemos que Bucaneros de La Guayra va a tener un gran año 2014. La labor de un gerente general en una organización es estar pendiente de todos los detalles de la estructura. Desde la parte operativa, basando por la deportiva, la parte comunicacional, en fin. Un gerente general tiene que estar al tanto y llevar a cabo todo el proceso de este organigrama de trabajo. Alberto Díaz lo ha hecho a la perfección en Bucaneros de La Guayra. Pero conozcamos a Alberto Díaz, fuera de este trabajo gerencial, su perfil, fuera de todo este ritmo tan exigente como es llevar un equipo de basquetbol profesional como Bucaneros de La Guayra. Alberto Díaz, nuestro gerente general. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda ese excelente programa La Maquinaria Naranja. Una brillante iniciativa de Roger Escobar y la parte de la producción y de Atilano Hidalgo Peña como gerente de medios del equipo Bucaneros de La Guayra, que dan a conocer todos los perfiles y partes internas de un equipo y una organización tan magnífica como lo es el equipo del Estado Vargas. También quiero saludar a su jefe de prensa, Carlos Martínez, los cuales están haciendo una trilogía, un buen tridente en lo que es el trabajo periodístico y de medios que se está observando a través de Meridiano Televisión. Para estar en la gerencia de un equipo de la Liga Profesional de Banocesto, una liga tan respetada en todo el continente, hay que seguir pasos, hay que llevar un camino importante. Conozcamos cómo llega Alberto Díaz a nuestra organización y le da ese giro importante para ser hoy un equipo respetado, Bucaneros de La Guayra. Bueno, sí, yo tuve el privilegio de nacer en la clínica Sanatrix, en Chacao, Estado Miranda. Me formé y me crié como niño, toda mi infancia fue en los Chaguaramos, allá en el Distrito Capital. Tengo muy buenos recuerdos de sobre todo la parte deportiva donde jugué mucho béisbol, béisbol, digamos, de bastante competencia, bastante nivel. Tengo muchos amigos firmados hoy en día que están jugando en el béisbol profesional o que ya están culminando su carrera. Luego, mis primeros pasos de estudio fueron en el Colegio Agustiniano Cristo Rey en Santa Mónica. De allí me fui a la Avenida Victoria en la popular Acacias del Distrito Capital, donde pasé todo lo que fue mi adolescencia y estudié en el Liceo Urbaneja Chepol, un liceo de ensayo, excelente unidad educativa. Para luego llegar al Paraíso, donde terminé mi adolescencia y estudié en la Universidad Santa María, donde me gradué como abogado de la República. Y bueno, ya en resumidas cuentas, ya cuando me gradué de abogado, tomé la decisión de hacer una especialización en Derecho Deportivo. Hice unos cursos en Puerto Rico. Y luego me vengo a Venezuela, donde tomo la decisión de continuar con mi carrera y adentrarme en lo que es la agencia deportiva. Comencé trayendo jugadores a los equipos del baloncesto profesional venezolano, entre ellos Panteras de Miranda, lo cual recuerdo el primer jugador que traje llamado Tiraswey, un hombre francotirador que jugó en Italia, que dejó grata impresión en los primeros momentos. Y luego una noche me llamó mi gran amigo Argeni, gerente general de Pantera, a decirme, mija, el caco dice que el jugador está despedido. Y eso para mí fue como un fracaso. Pero no entendía todavía el negocio y saber que esto era de esta manera. Era hoy sí, mañana no. Y de esa misma manera nos sentimos los gerentes, porque nosotros nos levantamos con una jornada de trabajo y no sabemos si puede ser el último día en el cargo, porque son muy volátiles los puestos. Pero bastante gratificantes cuando uno obtiene resultados y sobre todo a nivel colectivo, como ves que la máquina que tú estás llevando de personas empiezan a aportar a nivel de recursos humanos y hacen que los logros sean bastante satisfactores. Llega la segunda pausa aquí en La Maquinaria Naranja TV hoy desde Macuto. En nuestro estado Vargas, la parroquia Macuto nos recibe ya en este comienzo del año 2014 por nuestra casa, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y con el gran apoyo de Swing TV, canal 15, para todo el estado Vargas y www.pastvdeportes.com, el canal deportivo web de Venezuela. Amigas, amigos, segunda pausa. En breve mucho más de La Maquinaria Naranja. Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral. ¡Bucaneros de La Guayra! ¡Somos La Guayra! ¡Somos Bucaneros! ¡Somos Los Guayristas! ¡Somos La Maquinaria Naranja! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Bucaneros! Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo del litoral. ¡Bucaneros de La Guayra! ¡Somos La Guayra! ¡Somos Bucaneros! ¡Somos Los Guayristas! ¡Somos La Maquinaria Naranja! Desde Macuto, parroquia Macuto, parroquia histórica, con nuestros paisanos que apoyan a Bucaneros de La Guayra. Macuto, de don Pedro Elías Gutiérrez, insigne músico y compositor venezolano histórico. Aquí estamos, con el Mar Caribe, con nuestra brisa marina, con este comienzo del año 2014 para Bucaneros de La Guayra, que promete muchas cosas. Y tú, tienes que ser parte de la familia Bucaneros. ¡Abónate! A partir del 15 de enero, segunda etapa de preventa de abonos de Bucaneros de La Guayra, rumbo a la LPB 2014. Con 10% de descuento. Y sí, vamos a hacer jornada especial de nuevo en el buque, en el domo, en las taquillas del domo, para que las personas que no tengan tiempo de hacer el depósito bancario, la transferencia, se vengan al domo y compren su abono. Queremos que tengan su abono y formen parte de la familia Bucaneros de La Guayra. Vamos por más este año contra viento y marea. Nuestro equipo, nuestra maquinaria naranja. Seguimos conversando con Alberto Díaz, nuestro gerente general. Como hemos hecho en todos los perfiles de este año, o que comenzamos el año pasado, mejor dicho, en el 2013, ya finales del 2013, tanto con el coach Guillermo Norbarte como con el capitán Eber Bayona. Vamos al punto de la familia. Qué importante el núcleo familiar estar presente, tenerlos al lado apoyando esta iniciativa. Alberto ha sido un gerente muy exitoso y su familia ha cumplido un papel muy importante. Veamos qué nos dice Alberto Díaz sobre su familia integrada a Bucaneros de La Guayra. Mira, la familia es algo muy grande que uno tiene que saber llevar día a día. Para mí lo más importante que tiene la vida es Dios y después de Dios yo lo que tengo y agradezco junto a mi madre son mis hijos. Para mí mis hijos lo son todo en la vida y ellos me dan fuerza día a día para tener el desempeño en mi trabajo. Esto es un puesto que es, como te dije anteriormente, muy volátil. Hoy estás, mañana no puedes estar. Es una liga de muchos resultados. Gracias a Dios los resultados me han sido favorables, me han acompañado en lo que va a ser mi cuarta experiencia al frente del equipo. Y siempre mis hijos y mis familiares, mi madre han estado llamándome y dándome un apoyo. Ellos van conmigo a los encuentros, están pendientes de mis giras. Cuando estoy 15 días fuera de la casa, ellos están todo el tiempo escribiéndome, conversando conmigo. Papá, sigue adelante, no te rindas. He pensado en oportunidades, cómo no, en tirar la toalla porque tú tienes que manejar día a día mucho recurso humano, mucho talento distinto, muchos caracteres que quieren cosas distintas. Los jugadores, el personal administrativo, el recurso humano, la parte operativa. No todos pensamos igual, pero tratamos de remar hacia el mismo lado. Y a veces tú absorbes como esponja energéticamente el carácter de las otras personas y tienes que lidiar con eso día a día. Para mí, lo más difícil ha sido, te lo digo, la selección nacional, la cual me ha tocado gerenciar en los últimos tres años. Y agradezco la oportunidad que me dio la Federación Profesional Venezolana de Baloncesto en la persona de Carmelo Cortés. Y allí es donde me he dado cuenta que la familia para mí es lo más importante. Pues he estado periodos de dos meses sin ver a mis seres queridos y sobre todo a mis hijos, que para mí, como te repito, lo son todo. Y que no quiero perderle huella. Yo tengo un varón, Eduardo Augusto Díaz Álvarez, que es selección Copa de Oro del Estado Vargas en béisbol. Y que para mí, sus pasos día a día, estar pendiente de él es todo. Y tengo una niña que es muy traviesa, pero muy dulce, como es Natalia Valentina, la cual llena grandes espacios en mi vida, pues es la que me da la parte dulce, el cariño del día a día. Está pendiente de esa parte tierna que tenemos los padres cuando queremos compartir con nuestros hijos. Y mi madre, pues el que tiene su madre viva, sabe que la madre los es todo. Y es la que me ha dado el gran impulso y espaldarazo de estar acá. Mi papá, lamentablemente, ya no vive. Un hombre muy correcto, el cual Dios lo tenga en su gloria, Alberto Díaz. Y que gente que tuvo la oportunidad de trabajar en el medio deportivo con él, saben que fue un hombre muy recto, muy correcto. Y creo que tengo esa parte de él. Mi familia no tiene nada que quejarse de mi rectitud y mi transparencia, porque yo me levanto día a día con mis valores bien marcados y hacia allá voy. Y es lo que le pido a mis hijos. Se los dije el 24 de diciembre, no me regalas nada, regálame tu continuidad, el cariño, del respeto, de los valores que nosotros como familia te estamos inculcando. Y para mí verte formado hijo como persona, hija como persona, es lo mejor. Y el baloncesto me ha enseñado que todos los días mis hijos pueden aprender algo nuevo, de valor, motivacional, porque tú te consigues acá con gente que ha sido muy pobre, que no ha tenido la oportunidad que uno ha tenido económicamente o de estudios. Y vas avanzando con eso y aprendes a vivir y tratas de trasladarlo a tu familia para que sepan que tienen que apreciar todo lo que uno ha tenido la dicha de tener. Este perfil con Alberto llega a su final de la siguiente manera. Alberto, no solo como gerente del equipo, como motor de todo esto junto a la directiva de Bucaneros, sino como fanático, como parte de esto, como varguense, porque Alberto no es nacido en Vargas, pero habita Vargas, habita el estado Vargas, habita aquí con nuestra gente, con parte de idiosincrasia del guaireño, del varguense día a día. Alberto, como fanático de Bucaneros en la Guaira, tu mensaje para toda esta gran fanaticada alegre que va a ir al buque en cada partido. Mira, la fanaticada varguense para mí es lo máximo. Yo creo que el varguense sufre y entiende lo que es su estado. Al varguense le ha tocado duro, le ha tocado duro por las situaciones que ya todos conocemos, mucha gente damnificada y que una de las formas más bonitas de reencontrarse con lo que es defender lo suyo es el baloncesto, el béisbol, el fútbol. Yo sueño con una asociación de baloncesto en el estado Vargas fortificada. Toda la gran población se identifique con lo que es la camiseta naranja de Bucaneros. Desde su gerente operativo, Luis Ebelio Salazar, su gerente de medio, Atilano. ¿Qué hablar de Atilano? Atilano merece un programa más que todos nosotros por todo lo que ha hecho acá, la producción de Roger Escobar. Vargas para mí es todo y yo quiero que, así como yo lo siento y ahora me mudé para el estado Vargas y lo siento como mío, el mejor regalo que le pueden dar a Alberto Díaz es que la fanaticada abrigue y apoye a su equipo, cualquier sea la circunstancia que ellos vean, ganadora o perdedora, tienen que estar ahí porque tarde o temprano este equipo va a ser una dinastía en el baloncesto. Amigas, amigos, llegamos al final de La Maquinaria Naranja en este primer programa del año 2014. Señoras y señores, llegó el año. Ya el 6 de febrero comienza la LPB 2014 y ahí estará nuestro equipo, La Maquinaria Naranja, representándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Bucaneros BBC, en Facebook, Bucaneros de la Guaira y el website que es www.bucanerosbc.com.v. Ya nuestra gerencia de medios está también con el lanzamiento oficial del Instagram. Estaremos con nuestra cuenta en Instagram para todas las fotografías que la fanaticada quiera colocar, las gráficas de La Maquinaria Naranja. Abónate, sé parte de la familia Bucaneros a partir del 15 de enero, segunda etapa de preventa de abonos con 10% de descuento. Asegura tu silla en el buque José María Vargas y forma parte de la historia alegre de nuestra Maquinaria Naranja. Bajo la producción de Roger Escobar y Render Foto Video, la asistencia de Félix Barco, Víctor Fran Méndez y Sojan Monasterios, se despiden Carlos Joer Martínez y un servidor Atilano Hidalgo Peña. Hoy Macuto nos recibió con los brazos abiertos, los paisanos. ¿Qué ambiente se respira en la Guaira? Ya terminando Navidad, comenzando el nuevo año, pero saben que su equipo, Bucaneros de la Guaira, este año será un gran protagonista. Por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes y con el apoyo de Swing TV Canal 15, para todo el estado Vargas y www.pacvdeportes.com. Se despide el programa oficial de los Bucaneros de la Guaira. Somos la Maquinaria Naranja. ¡Tú sabes! Estadísticas, entrevistas, comentarios, toda la actualidad del equipo.